Método fácil y sencillo, eliminar lo que es la cuenta de Google de este dispositivo. Recomendación, ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo y también eliminar lo que es el patrón o la contraseña. Recomendación, no vamos a utilizar lo que es la PC ni nada por el estilo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar lo que es botón de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo hasta activar lo que es el Talbat, presionamos al mismo tiempo, le damos aquí donde dice usar, luego presionamos nuevamente volumen arriba y volumen abajo hasta habilitar el Talbat. Ahora dibujamos una letra L hacia atrás, delante hacia atrás y subimos, le damos la primera opción doble clic y le damos clic donde dice usar comando por voz, doble clic y rápidamente vamos a decir asistente de Google. Decimos asistente de Google y nos va a aparecer esta opción, decimos YouTube. Cuando decimos YouTube se nos va a abrir lo que es la aplicación de YouTube, vamos a esperar unos segundos, listo. Ahora presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo, desactivamos, le damos lo que es a la bolita del lado derecho, le damos a configuración, la última opción, le damos la opción que dice YouTube y ahora le damos a aceptar, le decimos no gracias y ahora vamos a escribir aquí lo siguiente. Vamos a escribir la siguiente página Android TV, así como suena Android TV y nos va a salir esta opción. Seleccionamos la opción de Android TV Cell, así como suena y aparece Android TV Cell TV. Seleccionamos la primera opción que dice David Cell, vamos a seleccionar la opción que dice David Cell. Aquí la opción donde aparece la manzanita y vamos a subir hacia arriba y vamos a seleccionar la siguiente aplicación, iInShield, para aquellas personas que no tienen y no saben cómo crear una cuenta de Samsung, para poder descargar esta aplicación, vamos a agregar lo que es la cuenta Samsung. En la descripción de este video tenemos el video tutorial, cómo agregar una cuenta Samsung. La agregamos, nos pide lo que es, si te pide un código de verificación, lo puedes hacer por vía mensaje de texto o correo electrónico. Y listo, va a comenzar a descargar, cuando termine de descargar le damos en abrir, le damos siguiente, siguiente, siguiente. Y ahora vamos a agregar lo que es la cuenta de esta aplicación de iInShield. En la descripción de este video está el video tutorial, cómo crear una cuenta. Activamos lo que es Canos, aceptamos los términos, le damos siguiente nuevamente, siguiente. Y nos vamos donde dice administrador o manager. Y aquí vamos a seleccionar las siguientes aplicaciones. Vamos a buscar con la letra C de casa, configuración, configuración de Android. Vamos a buscar donde aparece una tuerquita. Esta, seleccionamos configuración de Android. Le damos en la segunda opción que dice acciones. Y buscamos la opción que dice borrar datos de la aplicación. Le damos en OK. Y aquí dice forzado o frenado. Le damos clic, nos devolvemos. Ahora con la letra S vamos a buscar los servicios de Google. Servicios de Google. Servicios de Google. Aquí está, seleccionamos. La segunda opción donde dice acciones. Borrar datos de la aplicación. OK. Forzado o frenado. Ahora vamos a devolvernos. Si no se te reinicia la aplicación, nos devolvemos. Y nos vamos a la primera opción. Donde está lo que es asistente de configuración Samsung. Buscamos con la letra A y S. Asistente de configuración Samsung. Y vamos a seleccionar esa opción. Donde está. Se me ha perdido. Aquí está. Asistente de configuración Samsung. Aquí está. Asistente de configuración Samsung. Buscamos acciones. Buscamos borrar datos de la aplicación. Le damos OK. Y le damos aquí forzado o frenado. Ahora le damos a la tercera opción donde dice actividades. Y seleccionamos la primera opción. Le damos abrir. Le damos abrir. Esperamos unos segundos. Vamos a esperar unos segundos. Le damos en aceptar o siguiente. Le damos en omitir. Le damos en finalizar. Y así tendríamos nuestro dispositivo totalmente desbloqueado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que ya el dispositivo está totalmente desbloqueado. Nos vamos a lo que es a ajuste. Acerca del teléfono. Le damos en restablecer. Y borrar. Y restablecer todo el dispositivo.